Música Buenos días y bendecidos días mis bellezas y ya vamos a iniciar el día, espero que tengan un día súper bonito y súper bendecido Carlos ya se fue a trabajar, yo me quedé ahorita con los niños, la mami también ya se fue Y ya, voy a, bueno ya estamos despiertos desde hace como una hora, nada más que juegan, ahorita recogimos un poquito Y así vamos, venimos, otro día me voy a bajar a hacer el desayuno y después a que se metan a bañar todos los niños Este, hoy va a venir la tía Lore y va a traer comida, porque me dijo, ¿sabes qué? Flaca, todavía sobró mucha comida, la tenía congelada Me dice, ¿sabes qué? Me la llevo para allá ahorita que somos tantos, entonces hoy no voy a hacer de comer, Carlos va, va, Carlos La tía Lore va a traer la comida, ¿no? Entonces eso va a estar muy, muy padre Y más que va a venir, ayer acabamos de comer, las costillas quedaron, no buenas, buenisísimas Después llegaron nuestros amigos y las alcanzaron a probar y un hot dog Este, pero de verdad quedaron, le quedaron, los niños estaban, pásame otro día, pásame otro día Eran dos costillares, no quedó nada por supuesto Pero ustedes hubieran visto a los niños con qué gozo comían, ¿no? O sea, cómo se saboreaban la comida, que hasta daba gusto De verdad, da gusto verlos comer Y este, y así, ¿no? Cenamos bien rico Y después yo me metí a trabajar, porque, digo, mis amigos alcanzaron a comer un poquito Pero ella venía a lo del masaje Este, entonces, así, voy a ir rápido a Soriana, porque no tienen leche los niños y voy a ir a comprarles Voy rápido a comprarles leche a los niños Sí, mis hijos casi no toman leche, pero mis sobrinos sí están acostumbrados a muchísisísima leche Entonces, como que sí, ahí me desbalanceé, ahorita voy a ir a comprar Porque no tenía esa cantidad de leche A mis hijos abren un litro de leche y les dura ocho días ¿No? Entonces, ahorita me, es como, ¡ay! no hay leche Esa está, dime mi amor Este, y ya Pero, ahora sí, vamos a iniciar, les digo que se van a meter a bañar Vamos a activarnos, vamos a salir Los quiero llevar también un ratito al parque Así que, apurarnos, mis bellezas, que tengan un día súper bonito y súper bendecido ¿Qué creen? Fuimos al súper Nico y yo Me acompaño Y... Porque, como les voy a hacer de desayunar Ven ¿Qué creen, chicos? Que, o sea, hay unos panquecitos que salen al súper baño por el video rápido Horta, les enseñó una de acá ¿Para qué? Y que creen que tocan, o sea, dos juguetes O sea, compren, miren Son los Walla que vienen Si les gusta a sus hijos Bob Esponja Estos compren Estos, cómprenlos en el súper Porque traen, o sea, juguetes de Bob Esponja ¿Qué poco más? No, vamos a comer fruta Este... Ah, les digo, entonces voy a comprar frutita Para darles fruta Y voy a hacer unas homelés de desayunar Y hoy es cumpleaños de Lorena O sea, hoy, 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 hoy es cumpleaños Entonces, ahorita Carlos y ella estamos planeando Ponerle unos globitos Ir por su pastel O sea, ella ni se lo espera Este... Pero... Pero es un poquito retribuir, ¿no? Todo lo que... Todo el amor que ella nos da Yo pienso que hay que... Si alguien es bueno contigo Hay que retribuirlo Antes yo decía, no, yo a todos No, fíjense que no Creo, yo, yo, yo Me he vuelto un poquito más selectiva Y ahora soy... Mi amor lo reparto para... Ya no para todo el mundo, ¿no? O sea, con todo el mundo me llevo, creo, bien Bueno, con todo el mundo, ¿no? Pero procuro Pero mi amor, mi amor Sí se ha vuelto más selectivo Creo que con el paso de los años Es como... Sí, o sea Qué padre con mi vida Creo que el amor así Creo que sí es ahora a... Como que digo, esta persona Le quiero retribuir No tengo Le quiero retribuir todo el amor Y... y sí Fíjense, hasta mi tiempo, ¿no? Antes estaba con un adolescente Bueno, volver a por mí Es como, sí, a cualquier fiesta Y conforme va pasando el tiempo Es... no, hijo Mi... mi... Mi tiempo es especial Y hasta el hijo, ¿no? Antes era como todo Y ahorita Mi tiempo es tan importante Es tan valioso Que ya no es todo Ya no es todo Ya el hijo Que... que... que quiero Un tiempo con mi familia Un tiempo conmigo Este... Tiempo con los amigos Pero... Pero creo que sí No sé si ustedes van a coincidir conmigo O algunas personas Nos vamos haciendo más selectivos De nuestro tiempo Y de nuestro amor Y de nuestros espacios Así, filosofando Después de esto Voy a picar sandía Traje sandía Y un poquito de frutita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, amor Y miren Ya les hice manzana Uvas Y sandía ¿Hijo, te traes la sandía? Sí, con más de sandía Podemos dejar con Fijona Sí Vamos a hacer una pausa Para que coman fruta, hijos Sí Sí Déjame ir Un, dos, tres Por favor, Vale Debería no estar así Bien Ahora voy a hacer la prueba ¿Eh? Sí, está ahí acá ¿Está ahí acá? ¿Sí? Están dulces, más o menos Y no está envenenada ¿No está envenenada? Esperen tantito a Vale Porque si no No va a alcanzar Vale ¿Cómo está? Dica ¿Sí? Dica Y así con chilito y eso A ver Y bellecita Ya acabamos de desayunar Hice un montón de omelettes Pero un montón Pero miren Ya acabamos de almorzar Ya les pedí que se metieran a bañar Y ahora yo voy a recoger Todo este tiraderito Y listo Porque ya quiero la casa limpiecita Ahorita que llegue el ore Ahorita que llegue el ore Put back together You could call it a vision Or a tether Ahorita que llegue el ore 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 y miren nada más ya se bañaron ya están limpiecitos y perfumados ya dejé limpiecita la casa creo que me excedí un poquito con el cloro pero ya está todo limpio ya barré aquí afuera ya quedó todo súper bien ahora sí, ay ya llovió lavé una, bueno puse una lavadora y justo se soltó el agüita así que no voy a poder tender la ropa ahorita espero que ahorita salga el sol después de esto y voy a dejar abierto porque ¿qué creen? quería que quedara el piso muy limpio, sí pero me emocioné otra vez con el cloro así que voy a esperar a que se seque un poquito más y me encanta cuando está así la lluviecita y ver, ¿qué mi amor? lluviecita, ya me bañé ya nos bañamos todos ya, miren me puse este suetercito un jeans yo creo que acá me voy a poner tenis pero ya ya nos sentimos limpios todos es que este rimel que tengo que creer que casi no se ve pues ya ya hoy me voy a hacer de comer porque les digo que va a venir Lorena a traer la comida y hoy es el cumpleaños de Lore ya le encargué a Carlos los huevitos miren ya estamos esperando a la cumpleañera pero Carlos fue por el pastel pero yo creo que va a llegar antes Lore porque Lore es súper puntual Lorecitas miren ya llegó Carlos con el pastel hoy se ve más rico que nunca vean esto y es muy bueno la verdad es que es deliciosísimo les queda muy muy rico y ya esperándole aquí para que entre y nada más no entra van a entrar a mis parejas ¿está bien? ¿por qué no vamos a entrar ahí? ¿qué es conmigo? se digo cuando ya cuando vaya entrando se digo cuando ya ya no, pues ya no ya y miren otra vez se soltó el agüita como que había estado lloviendo todo el día hay días aquí en Valle que llueve todo, todo el día claro los niños están aquí bien a gusto Carlos les va su amigo le prestó el fuego de Mario Bros el antiguo y pues aquí van a jugar y no creo que les incomode estar jugando así ya le vamos a partir el pastelito a la tía Lore a la tía Lore y le dice que huele huele bien rico luego es el wax meal y este se lo ponen en las manos así como está calientito y este huele como a roll de canera ay me huele en las manos Kenia se compra una prima que es un tijito una edición especial no me acuerdo de la marca la verdad y no, no, no sé qué marca es pero vienen en unos como de metalito y sé que son si están costosas huele exactamente a lo mismo así que si ustedes tienen el wax meal de cera de soya pero que las esencias sean sean tópicas que sean tópicas la pueden aplicar como crema y huele estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí despierta 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 mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió bravo chiquitigun a la bimbomba chiquitigun a la bimbomba a la bio a la bau a la bimbomba glore glore ra 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 bravo glore queremos mordida o no no hola hola mordidita no no las criaturas viendo película pero ahorita a Nikito le agarra un poquito una crisis ya están acostados los niños y ya están están ya dormidos bueno Nico fíjense que yo no sabía que tenía principio de asma y ahorita no podía respirar y ya le dimos como el medicamento y ya se van el día de mañana se iban a quedar toda la semana pero no o sea se van su mamá dijo no sabes que es mejor que mañana la tía loria va para la ciudad entonces mejor de una vez que mejor se vengan para no pues si no no es cualquier cosa así que ya se van a dormir y mañana los vamos a llevar a las 10 de la mañana para que se puedan ir con la tía loria valentina estaba bueno he hecho un mal de nadie más pero no quiero que se vaya mi mamá perdón y yo le dije no ya no pidas perdón entonces es que tengo muchísimos sentimientos se le pone su nariz rojita rojita como una ratita y ahorita que pedimos adiós y tú le pido mucho por mi primo ¿no? y si está bien preocupada también le dije no vale es muy preocupante le dije a ver vale va a estar bien y no es que mi primo va a estar bien este pues ahorita voy a estar cada hora levantándome a ver a Nico porque pues si me preocupa porque se ve como que le cuesta trabajo respirar aunque ya le digo pero esperemos que pase una buena noche ¿no? o sea que que pueda dormir y la verdad es que los niños se la pasaron muy bien nosotros también muy bien con ellos no queríamos que se fueran aún pero ya con temas de salud ya es otra cosa así que así así las cosas ya se durmieron yo ya traigo como ganas algo y ahorita que estaba aquí estaba escuchando a los grillitos que como me parece fascinante escuchar grillos creo que si se escucha miren nada más este sonido súper relajante ¿no? súper bonita pero a dormir se ha dicho miren me quedó tan bonito mi vidrio que ni parece que hay bendecidos días mis bellezas y ya vamos a iniciar el día a Carlos le inició el día súper temprano como siempre nosotros apenas bueno ya tiene como media hora que nos levantamos pero estábamos viendo a a Nico Nico no pasó una noche tan buena estuvo vomitando pobrecito y ya ahorita ya se van a ir con la tía Lore nada más vamos a darles algo de desayunar y ya los llevamos porque no pobrecito Nico le urge ya tomar todos sus medicamentos pero bueno este ya ya arreglaron sus cosas y Carlos se paró tempranito a arreglar todo esto de esta recámara que dice ya o sea ya tiene que quedar pero vean vean nada más que de papelería es que de papelería tenemos muchas cajas que de carritos que de moños que de Barbie no mi amor no le desacomode a tu papá ok nada más uno pero no quiero que desacomoden porque tu papá apenas se está acomodando vean nada más y bellecitas ya limpie por aquí que estaba organizado pero siempre que el vasito que y voy a hacer ahorita unos bolitos con jamón antes de que se vayan para que no se vayan con su pancita vacía no se vayan no se vayan El día amaneció fresco, no frío, fresco, pero escuché en el, no escuché, leí en el teléfono que no me aparece el clima, que hoy va a haber tormenta eléctrica, y decían prácticamente todo el día va a llover, ay, bendita lluvia deliciosa, por eso ahorita todo está tan verde, tan crecido, tan, tan frondoso, y mija sigue en llanto total, porque ya se le van sus primos, mi chiquilla, miren, ya hice el desayuno, les hice manzanita, les puse cerezas, les puse jitomatitos, cherries, durazno, plátano, y por aquí hice unos huevitos, espero que hayan quedado buenos, miren, ya desayunando, frutita, mande, hice una cajita de Lili, ay, qué padre, mira, acá está, sí, bellecitas, ya limpie aquí, ya quedó súper limpio, pero Valentina con el corazón destrozado, ¿verdad? ya, porque ya se fueron sus primos, y mi papá los fue a llevar, ¿qué? acabo de ir con mi suelo, ¿no? ¡Ah, guau! y miren, por aquí todo limpiecito, vamos hijo, ¿y qué creen? sí, aquí traigo, y les digo que ya se fueron los niños, Carlos se fue a llevarlos, porque ya Nico, se nos puso bien malito, nos metió un sustote, no podía respirar el chiquito, Carlos le fue a comprar medicamento, una noche pesada para él, este, el chiquillo no pudo dormir, pobrecito Nikito, este, y ahorita en la mañana no pudo desayunar, se le pusieron sus labiecitos morados, ya estaba yo que nos íbamos a urgencias, porque la verdad, yo sí estaba súper, súper preocupada, y ahorita vamos preocupados, aunque ya lleva el medicamento, y ya el de este, pero sus labiecitos iban muy morados, este, no muy morados, pero ya iban moraditos, y le digo, ¿cómo ves? me lo llevo aquí a urgencias, y me dice, no sabes qué, ya, mejor si pueden, y se iban a ir en camión, porque Lore se iba a ir en camión, pero le dice Carlos, no, no creo que sea conveniente mandarlos en camión, me dice, ¿sabes qué? me voy, me voy de volada a llevarlos, y ya, se acaba de ir Carlos a llevar a los niños, y por ahí también a Lore, porque tenía unos exámenes. ¿Quieres decir? Sí, qué quieren, o sea, yo también estuve preocupada, no sé si vieron, pero me fui a llorar al dueño, pero ella estaba bien preocupada por mí, fue el único. Sí, sí preocupa, chiquilla. Ay, no, yo cuando me asusté, me asusté bien feo. Sí. Yo en la noche lloré. Cuando yo había dormido, yo estaba con las ganas de llorar. ¿En serio? No, ustedes ya estaban dormidos. Ah, entonces, ¿pa' qué llorabas, vea? Si no te iban a ver. ¿Te da pena que te vean llorar? ¿Por qué? Ay, mami, espérate de que estén los bolitos. Y mis bellezas hermosas, por el día de hoy voy a dar por terminado este vlog. Muchísimas gracias por habernos acompañado a otro vlog más. Los dos se quedaron bien sorprendidos. Gracias por habernos acompañado, gracias por hacernos parte de su familia, gracias por vernos, se los agradecemos con todo el corazón. Igualmente. ¿O sea, no me voy a volver a grabar? No, sí, solo estoy diciendo este vlog. Las de Mateo, les digo las gracias y las de Mateo. Sí, solo este vlog, ya para despedirlo. Muchas gracias, mis bellezas. Espero que tengan una tarde muy bonita, una noche muy reparadora y nos vemos hasta el siguiente vlog.